Yo, eso es mío, sí, y yandere, sí, y andere, y y andere, y y ander, y o mía, otra más, na En la disco bailoteo, mezclamón con con este rato, eh, esos perros Baito, saciando un deseo, eso es mistakes Baito, mezclamón con con este rato, eh, esos perros Dalmeos, a quien un deseo, eso perra. Yo soy tu perro, tú mi perro es chulita, la dinamita la que la ropa se quita, la abusadora, la favorita, la señorita que grita. Uy sin dale. Eso perra, dile que deja fuerte, que te guste el azote y los camarotes, bañar el bote, andar con escote, britan bien, el masacote. El de la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perra. Balteo, saciando un deseo, eso perra. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perra. Balteo, saciando un deseo, eso perra. Dale, perra, sacude el anisa, suéltate, quítate la camisa, tú el ratito sientes la brisa y después a meternos debajo de la frisa. Dale, perra, vamos pa' la guerra, anda, sacude, que vive la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas, tú eres la caballota, mi princesa. Te empato la pelea, tanto que ronda, tanto que frontea, ya que la pompea como se rampea, hormigatea, baja tabago y me chupetea. Ella no chistea, te capotea, te sobetea, te coquetea, te corretea, te ampletea, se culera, porque no la vea. El de la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perra. Balteo, saciando un deseo, eso perra. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perra. Bailoteo, saciando un deseo, eso perra. 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 Looney Chums. Desafía, desafía, güey A la perra, desafía, güey ¡Luis y millón!